Sí, claro, justamente con el arquitecto Jim Latour, gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, hemos podido visitar ya hasta en dos o tres oportunidades, incluso con el equipo de fiscalización. Advertimos el tema de desmonte y material de construcción, donde nos despersonamos, y es un tratamiento especial el tema del techo propio. Hemos podido observar, y las mismas administradoras nos refieren, de que el techo propio llega con su volquete, y botan o dejan el material ahí. Entonces hemos conversado, y en su oportunidad, lo que dice ustedes, señores, visualizaron que no había mucho tránsito por ahí, o era un poco complicado, ya que el monte material de construcción llegaba a la sequía, y se podía visitar que a ese no hubo un accidente ni nada por medio, y los señores, al poder conversar, llegar a sus hogares, han podido abrir un poco el tema del tránsito por ahí. Bueno, ya ha ido más oportunidades, porque incluso no solamente es el parte de la sequía, sino más allá. No conversaba, dijeron que iban a retirarlo, pero hasta la fecha no lo hacen. Vamos a retornar a los recursos esta semana, la semana siguiente, para justamente ya multar a estas personas. ¿Y se cuenta con todos los instrumentos de gestión actualizados, quizás para ya poder extensionar? Sí, claro, justamente con la ordenanza 001-2021, donde apruebe el ratio y quiz, hay unos códigos, les comento. Muchas veces en los actos que expedimos, hay unos códigos, de los cuales la carrera una multa, que en mayo merte son un porcentaje de la UIT. Hemos ido la semana pasada, no recuerdo si entre miércoles o jueves, con el arquitecto Jim Latour, por la calle Bracamonte, donde hemos conversado, hay descargos también de las personas, por lo cual ya se está materializando uniforme, señal y destrucción, y emoción también por Santa Rosa, calle, no recuerdo las otras calles, pero ahí también aledañas, y se está viendo esa situación. Ahora en Chiquitoy, ya contamos con un fiscalizador perenne, los cuales ellos también van a, esta fiscalizadora va a ir por días allá, va a ver la realidad, en cuanto a desmontes, material de construcción, y licencia de funcionamiento, por eso invito nuevamente a las personas que tengan su poder, sea derecho, acá estamos para orientarlos, y poder seguir avanzando, en cuanto al distrito. Claro, sería una buena iniciativa, que en ese momento se conversó, pero al parecer por el tema también, de que estamos con poco personal, personas que también están, digamos, con personas vulnerables, todo ello, se va a tener que otra vez, sostener una reunión, para ver cuál es lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.